Saludos por supuesto, con mucho gusto, Juan Ignacio Zavala, que está aquí con nosotros. No quiero, cuando di la nota de Ricardo Anaya, cuando pusimos el inserto de Ricardo Anaya al respecto de la declinación de Margarita, no quiero contaros la cara que puso el señor. No, bueno, nada más. Es vocero de Margarita Zavala y hermano además. Pero bueno, ¿sabes qué me pareció? Esto me pareció, este es para Paco Sea. Muchas gracias. Vean qué detalle, está muy bonita. Y Sol tiene un aceptable. Déjame la pongo aquí, mire. Ándale, es la frase más recordada de la campaña de Anaya. Oye, ¿ya tienes la carta de renuncia de Margarita? No, bueno, yo creo que esto lo que indica es, bueno, realmente estamos a mitad de las campañas, literal a mitad de las campañas y creo que cada quien está subiendo las apuestas, ¿no? Creo que en ese sentido me parece que el segundo debate va a ser interesante porque, mira, Andrés Manuel, pues casi que podría no ir, tiene que ir, ¿no? Porque eso sí le costaría, pero digamos, sí, todos los demás candidatos tienen que apostar el resto para este domingo. Yo creo que ese debate es fundamental, domingo, ¿no? Para los otros cuatro, sí, sin duda. O sea, puede ser, digo yo, o un salto hacia adelante o un brinco al vacío, ¿no? Sí, sí. Pueden ser las dos cosas, pero tiene que haber algo que, digamos, reconfigure la carrera, ¿no? Toda vez que no ha sucedido, pero digamos, se siente en el ambiente. Ya vemos, por ejemplo, este tipo de pasarelas que es muy significativa. Sintomático. Sintomático de lo que sucede en el ambiente electoral. Oye, el asunto de la reforma educativa. Bueno, ayer fue Día del Maestro, precisamente, y ha habido también algunas expresiones. Andrés Manuel López Obrador en el sentido de cancelar. Sí, mira, yo creo que Andrés Manuel, ahorita lo veíamos, ¿no? Mientras estaba la nota, Andrés Manuel tiene este juego de polarizar constantemente con ciertos temas. Entonces, la semana pasada fue, digo, mandó un documento a una serie de organizaciones civiles que su especialidad es la educación, diciendo que estaba de acuerdo en capacitación, evaluación, los avances que se habían logrado. Y el sábado, dice en Oaxaca, ante miembros de la coordinadora de maestros, que va a echar atrás la reforma educativa. Mira, ya con Andrés Manuel no sabemos qué pasa, ¿no? Porque un día dice que el aeropuerto de Santa Lucía va a ser el comercial y ahora dice que no quiere que cierren la base militar. Pero yo creo que lo que sucede es que está moviendo el escenario de la opinión pública en torno a diversos temas que él mismo polariza y él mismo resuelve. Entonces, nos trae una semana diciendo que la reforma no, que la reforma no. Luego dice, ya no voy a hablar de la reforma educativa. Yo creo que aquí lo que tenemos que pensar los electores es, bueno, hay una gran cantidad. Me parece que este gobierno tiene la calificación que se merece, que es una calificación muy baja, Francisco. Pero es indudable que en todos los gobiernos hay adelantos. Y me parece que la reforma educativa lo es. Se logró romper con unas mafias de sindicatos, se logró, y que no hicieron ni gobiernos del PAN, ¿no? Se logró que sea la capacitación, que sea la evaluación, que se concursen las plazas, que no se hereden y que tampoco se vendan, que los sueldos suban, en fin, creo que es algo que va en beneficio de los niños. Y caray, pues estar tratando de polarizar ya con los niños, una cosa es el avión. Las pensiones de los expresidentes, etcétera. Pero ese juego no sé a dónde lo quiera llevar Andrés Manuel, porque sí puede ser un asunto en el cual la gente, si bien no es el primer tema que tiene, sí es uno de sus más importantes temas. Oye, ¿te fijas cómo ya estamos hablando en general como si Andrés Manuel ya hubiera ganado? Bueno, es que ese es parte del problema, Francisco. Él pone los temas, andamos todos, opinadores, medios, etcétera. Nos vamos. Opinados sobre los mismos temas, ¿a qué oídos es esto? Bueno, yo creo que precisamente polarizar es muy sencillo y requiere de cierta agudeza y de tocar temas, abstraerlos y que la gente diga, ah, sí, fulanito es maldito, es tal cosa, es malvada. Un poco el caso de Trump. O sea, son personajes que están constantemente poniendo enemigos de la gente. Pero da resultado. Por supuesto que da resultado, ¿no? Yo veo Trump, ¿no? Quien polariza tiene esa facultad. Ahora, son perfiles distintos. Yo no me imagino a mí polarizando. O a nadie. Son personas, digamos, que se dan más al estudio de las cosas. Son más técnicos, ¿no? Es un perfil... Son menos políticos. Más de esa índole. Son menos políticos, menos grillos, diríamos, de alguna manera. Y se está reflejando en las encuestas. Y se está reflejando en las encuestas. Entonces, Andrés Manuel sí tiene, digamos, siempre ha sido un gran estratega de comunicación. Recuerda tú cuando estaba en el de jefe de gobierno, que hacía sus conferencias de prensa a las seis de la mañana. Y marcaba. Y lo que diga mi bebito. Y marcaba la agenda. Esto tiene que ver también con cierta falta de capacidad de nuestros políticos de hacerse a los tiempos y de realmente comunicar. ¿Qué pasa si Anaya polarizara con otro tema? No lo hace. Juegan a la polarización de Andrés Manuel. Entonces, Andrés Manuel pone el tema y los otros le contestan. Y, pues, ¿tú qué haces como medio? Pues, pones, oye, pues, estamos hablando de lo que dijo aquel y aquel. Y, bueno, pues, insultinan un aceptable. Es lo único que nos puso ahí... Nos puso ahí Ricardo. Pero, digamos, es interesante técnicamente, ¿no? Son... El Brexit es otro asunto de polarización. Sí o no a la comunidad europea. La independencia de Cataluña. Exactamente. Entonces, son cosas muy complejas de entender, que se reducen, que las simplifica el candidato, sobre todo se da en épocas electorales, y que mueven a la gente con mucha mayor facilidad que alguien de corte académico. Claro. Oye, el deslinde del gobierno fue tibio y tarde, ¿no? Mira, no sé si tarde. Tiene dos cosas. Uno, si Mirce deslindara por completo, pues, sería darse un balazo... En un pie. En un pie, ¿no? Pero, digamos... Pero ya se lo dieron. No, se lo dieron cuando lo nombraron. Entonces, ya llegó con un pie baleado. Pero creo que ha faltado un poco de astucia ahí para buscar la manera de decir, pues, no soy lo mismo. Claro. Sin que se sientan los de allá y que les permita a él presentarse de otra manera. No sé si a tarde. Yo creo que a mí me está dando ciertos, este... Brinquitos. Brinquitos, ¿no? Trae un perfil un poco más dinámico, más echado para adelante. Y, bueno, pues, a ver si eso le sirve. Regresamos a lo que hablábamos del debate. Si alguien puede dar un brinco, pues, son ellos cuatro, ¿no? Muy bien. Pues, mi querido Juan Ignacio, como siempre. Pues, bienvenido, ¿eh? Gracias por mi regalo. Bienvenido al trabajo. Me la voy a poner el fin de semana. El fin de semana. Es insulting and unacceptable. Está bien escrito, además. Sí, claro. Hacemos una pausa. Imagen Noticias con Paco Sea. Lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.